Tú tienes en tus manos Tus besos hicieron hablar, aquí en mi corazón Quiereme un poquito, déjame soñar Quiereme un poquito, ayúdame a volar Quiereme un poquito, que te quiero amar No dudes que te amo, es una realidad Quiero morir a tu lado, en esta soledad A ti te entrego el alma, con una condición Me robas la calma, te enciendes mi pasión Quiereme un poquito, déjame soñar Quiereme un poquito, ayúdame a volar Quiereme un poquito Quiereme un poquito Quiereme un poquito, te quiero amar Con una condición 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 No dudes de tu lado, es una realidad Quiero morir a tu lado, en esta soledad Quiereme un poquito, déjame soñar Quiereme un poquito, ayúdame a volar Quiereme un poquito Quiereme un poquito Quiereme un poquito Quiereme un poquito, que te quiero amar Quiereme un poquito, que te quiero amar